Bien, muchas gracias compañeros, estamos en la ciudad de Ciguatepeque, en la sede del partido anticorrupción. Nos encontramos con el licenciado Huelvin Castro, quien va como candidato a la alcaldía por Ciguatepeque. Licenciado, hasta el momento, en esta mañana, ¿cómo se están desarrollando las elecciones generales 2017? Bueno, gracias a Dios se están desarrollando con la mayor tranquilidad posible, eso nos alegra porque es lo que estamos esperando. Estamos esperando un ambiente sereno, un ambiente tranquilo para que la ciudadanía pueda ejercer el sufragio, decidirse desde muy temprano ya a su centro de votación y cumplir con ese deber y con ese derecho constitucional de ejercer el sufragio. Bien, volvemos con ustedes al estudio de diario La Prensa, Elecciones Honduras 2017.